¿Qué pasó mi gente latina? Yo soy Barulaco y hoy te traigo un RLC que por primera vez sale en caja acrílica. Pero antes, para todas esas personas que nos han contactado al WhatsApp de Marquescala, les cuento que hoy les tengo una sorpresa espectacular. Durante este video vamos a revelar qué piezas vamos a rifar entre ellos. Así que si aún no has agregado a tus contactos el más 507-63-18-8091, estás aún a tiempo de poder participar y enterarte cada vez que saquemos un nuevo video. Este casting ya había salido anteriormente dos veces en el RLC. La primera vez fue en un color espectrafren azul espectacular con fibra de carbono en el capó. Fue en el 2018. La segunda vez vinieron con todo papá y lo presentaron con una pintura camaleón espectrafren que cambiaba de color, ya que al moverlo cambiaba de color entre morado y verde. ¡Qué locura de pieza! Tengo un amigo que quedó tan loco en ese momento con esa pieza que se compró 24. Yo creo que ha regalado como 12. Esos dos salieron en blister, pero en esta oportunidad Hot Wheels nos sorprende y nos los trae en caja acrílica. Déjame ver si limpio un poquito esta pieza, ya que esta pieza no es mía. A mí no me ha llegado todavía. El amigo Charles Smith, como siempre, nos salvó y me dice ¡Ey, Barulaco! ¡Ya te llegó! El Datsun 240Z. Yo no, brother. Papá, pasélo buscando que yo se lo presto. ¡Ay! Yo en 5 minutos estaba ya. En la casa de Charles buscando la pieza para traerles el video a ustedes. Hoy es el día de presentarles este Datsun 240Z. El auto favorito de Isan, el Fair Lady. ¡Qué locura! Otro RLC en menos de 10 días. Si no he visto el unboxing del RLC anterior, te invitamos a verlo. Fue el de Thomas O. Mangusta. ¡Qué locura de un unboxing que gustó a un mundo! ¡Viene la demencia, cizaña y fricción! Por cierto, para limpiar estos carritos, utilicen un pañito de microfibra si no lo rayan. RLC nos trae una pieza con detalles a más no poder. Hasta su interior está totalmente detallado. Es casi una réplica del auto real. Podemos apreciar un Roll Cage que cruza adelante hacia atrás en tono color plata y en la parte trasera también se aprecia. Chuzo, la verdad que cuando Hot Wheels quiera hacer el trabajo lo hace. Sus butacas también vienen detalladas en color negro y en color amarillo. Si te asomas bien y ves a detalle, puedes ver que el piso viene abierto como el auto real y también trae unas placas de metal pegadas al chasis. Una verdadera locura de Mattel. No vas a decir que esos rines con llantas de goma de 10 puntas no están a otro nivel. Traen un borde plateado, así bien estilo japonés como lo utilizan ellos. Esas llantotas en esta pieza se ven brutales. Cuando ves esta pieza, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Sí o no que ese color amarillo espectraflame a otro nivel. Pareciera oro mismo. Y ese mismo color ayuda a realzar los detalles de la pieza como son los retrovisores que vienen en color negro. Muy de la época utilizan los autos japoneses. Con ese spoiler tipo cola de pato que le pusieron en la parte trasera, se pasaron también ya que le da un look así bastante deportivo de una forma sutil. En la parte trasera trae el logo de Fair Lady Z. Su parte trasera viene totalmente detallada con sus luces, una placa que dice Get Ready y aparte su escape que sobresale en la defensa trasera. Sus lámparas delanteras y direccionales también están bastante bien hechas. Sobre el auto podemos apreciar una línea en color negro mate que lo atraviesa de adelante hacia atrás para darle también un look bastante deportivo y un borde en color rojo. En las puertas hicieron un guiño a la cultura japonesa con un círculo que representa el sol naciente en Japón. Este modelo fue creado por Brandon Betusky. La diferencia es que el modelo anterior no abría el capó y este sí abre el capó. En el 2018 este auto debutó en el RC Selection. No sé si saben que es como un concurso que hace RC para todos sus miembros donde ellos deciden en los foros cómo el auto va a ser. Color, tipo de llantas, rines, todos los detalles que va a traer son los mismos usuarios que deciden. ¡Gatito! El famoso actor y empresario Sun Kang es uno de los felices fanáticos de este auto que utilizó este auto como proyecto junto a la compañía G-Ready y creó el 240Z mejor conocido como Fuguzeta. Sí, Han, el de rápido y furioso. Al abrir el capó te llevas una sorpresa hermosa ya que el motor viene con el logo de G-Ready como si hubieran trabajado los mismos mecánicos de G-Ready. Una locura totalmente detallado. Son esas cosas que se aprecian en el coleccionismo. ¡Datito! La pieza que vamos a estar regalando es justamente un Datsun 240Z en el WhatsApp de Market Scala. La misma la vamos a estar rifando entre todos los que nos han agregado. Así que ya sabes, si aún no nos ha agregado te dejo el enlace abajo para que puedas ir directamente a nuestro WhatsApp y agregarnos. El fin de semana voy a estar mandando un mensaje a cada uno de cómo poder participar por esta belleza de pieza. Si esta sorpresa te gustó, dale like y suscríbete a este canal también. El Datsun 240Z fue el auto que le dio el nacimiento a una leyenda de la marca Nissan, ya que desde 1971 la serie Z ha sido una de las más amadas por los entusiastas de los autos. Este auto fue el que abrió el amor de los japoneses en el mercado americano. Es una de las joyas de los JDM y hasta coleccionistas que no les gustan los autos japoneses desean uno de estos. Definitivamente espero que este video te haya gustado un mundo y hayas aprendido algo. Los detalles en esta pieza, una belleza, ese color, otro nivel. Y ya sabes, escríbenos en el WhatsApp, papa, si quieres participar por esta pieza. ¡Una locura! Mi nombre es Barulaco y nos vemos en un próximo video. Se les quiere de gratis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!